En el aire y en la corta distancia, a la hora de espaciar con esa espada, casi todos los trades los va a ganar Ike, a no ser que sea a distancia cortísima, justo en la cara que entonces el frame data de Toon Link empieza a hacer daño y esa B fuera del escudo para castigar un ataque demasiado arriesgado por parte de Ruby. Le estaba sirviendo un poquito a Djmon para poner distancia, pero muchas las distancias tiene que poner. Es un muñeco de zonear, Toon Link a lo que se dedica es a ir tirando proyectiles, ir tirando basura, para que sea el otro el que tenga que estar comiendo porcentaje y también comiéndose esos aéreos cada vez que intente atacar de alguna forma, ¿verdad? Sí, por otra parte, a Ruby con este Ike, sí que es verdad que aunque vaya por detrás, tiene un poder de matar mucho más grande que el que tiene Toon Link, aunque Djmon está haciéndole, cuidadito, vale, cogiéndose al borde muy bien ahí, pero lo he dicho, Djmon está jugando muy bien aquí el neutral, el spacing está siendo muy bueno, los proyectiles se está comiendo muchísimo a Ruby, entonces parece que esto le va a costar bastante al jugador de Ike para intentar llevarse esta primera partida, que aunque no parezca, puede venirse el combo que en cualquier momento, a la que le conecten cuatro golpes, ya estamos viendo, le está subiendo otra vez ya el 80% y oye, tienes la de perder a Toon Link, ¿eh? Sí, mira, si de ejecución va bien Ruby, realmente al 70% ya es porcentaje de hacer down tilt into backer y si lo hacen bien puede matar, o sea, tal cual, o sea, una auténtica locura lo que mata a Ike, es un muñeco, bueno, es el heavy de los espadas, realmente es el que, de los que van metedos más damage outfit y potencial de matar tiene, pero bueno, el que potencial de matar también tenía Djmon que se ha llegado por delante, hay intercambio de stocks entre los dos jugadores, no hay ni un momento para respirar porque las primeras dos stocks acaban de volar por los aires, Djmon va sacando poquito a poco porcentaje, va sacando un poquito a poco ese zoneo y Ruby es el que hay momentos en los que lo pasa un poquito mal para salirse de esta desventaja a base de zoneo, ¿verdad? Sí, a ver, lo que estamos viendo es eso, que Djmon pilla mucho a la delantera, está todo el rato espaceando, con bombas, te echas lo que sea, pero es que es Ruby pillarle dos veces, abrirle dos veces en el neutral y ya le igual a la cosa, porque saca mucho tanto por ciento, hay que aparte, es muy conviable, es un muñeco que de un knight te puede sacar luego un backer, un wire, un fire, y eso ya te deja, aparte de una mala posición, es un procesaje un poquito más malo. La verdad es que sí, y estamos viendo cómo lo pasaba bastante mal en este momento, guau, muy buena conversión de boomerang into fire por parte de Djmon para aclarar la segunda stock de Ruby, me está pareciendo una cosa muy curiosa, que es que en los comentarios la gente está hablando de fútbol por el beti, pero bueno, quitando el off topic, esa conversión de Ruby sí que va a poner en peligro a Djmon, ha estado bastante cerca de matarlo, y ahora sí que, uy, muy bien esquivado, porque eso ya podría haber sido muerte, Djmon aprovechando ese principio del rage que está empezando a tener para irle sacando porcentaje, para ir rascando para este último stock y tenerlo lo más encaminado posible, pero cuidado, mantén ese escudo, mantén el escudo bien apretadito, porque ese ambi te puede matar en cualquier momento, 130% por parte de Djmon, que todavía no se muere, que va cogiendo control del escenario, pero que vemos cómo su stock cada vez es más y más frágil. No le está castigando casi ninguna ambi, o sea, son muy castigables, porque tienen muchísimo lag, pero oye, se la está jugando mucho Ruby. No, Ruby, no, ¿dónde te caíste? ¿Qué te pasó? Te resbalaste en la ducha, amigo, ha estado muy, pero que muy cerca, ha ido de dos o tres píxeles, qué lástima, porque estaba cada vez más encaminada la cosa, estaba empezando a hacer esa remadita Ruby. Segunda partida, vamos a tener en breves, porque la primera ha ido a la saca de Djmon jugando Turnlink. Sí, la verdad que lo ha hecho muy bien aquí el jugador de Turnlink, que oye, le hemos visto un poquito de superioridad, pero no creo que Ruby, si se adapta bien, se lo podría llevar, ¿eh? Porque… ¡Uy, Kalos! No, vas a Kalos. ¿Es legal en Galicia? Eso parece, yo no he puesto el Rusex. ¿Ah, no? No. ¿Te has puesto un de Galicia o el de Mystic? El de Galicia, el de Galicia. Pues el de Galicia es Counterpick, Kalos, que me lo han enseñado por ahí. ¿Hay un Richter? ¿Hay Counterpick? Hay Counterpick de Zoners. Y, bueno, ¿qué iba a comentar? Que me parece muy gracioso que en el chat estáis hablando de fútbol del ganado del Betis y de no sé qué jugador. Me parece muy, pero muy curioso. Y la verdad que, bueno, está bien cambiar un poquito el tema de vez en cuando. Ruby con su Betis ahí, representando a su equipo favorito. Y, por otro lado, Djmon, que, madre mía, le está dando pa'l pelo. Ruby, que le está pasando bastante mal. Se acaba de comer una conversióncita y no sé hasta qué punto ese Counterpick le ha servido. Porque la primera vida de Ruby ha volado por los aires en apenas 18 segundos públicos. El problema es que en las comebacks con los Belmonts es algo bastante complicado. O sea, sí que tienes que intentar jugar con la Holy Water, intentar pillarle muy bien. El Lektrap sí que es muy bueno. Pero, claro, estás luchando contra un personaje que tiene mucho Counterplay de proyectiles. Entonces, no te sale tan bien la jugada. ¡Oh, no! ¿Por qué coges bola en ese momento? Djmon que se ha tirado para atrás como si le hubiera pegado el golpe de verdad al mismo. Ha sido bastante chulo en plan Evangelion. Bueno, lo que decía, que es muy efusivo, la verdad. Y está siendo bastante espectacular. ¡Guau! Ese Downby into Formanmas de Ruby para aclarar la segunda stock de Djmon. Bueno, sí que decíamos que estaba ganando la guerra y lo campeó por bastante Djmon. Pero bueno, todavía tiene cosas que decir Ruby, ¿verdad? A ver, la cosa que ha empezado muy mal para él. Pero es eso. Belmont, los Belmonts, como no te los conozcas, te dan la sorpresa. Las Holy Water hacen desgracias al oponente. Después, el hacha como te enganche bien fuera de los offstage. El problema que está teniendo es este. ¡Oh, wow! Fuera de offstage, te envía un poquito lejos y es que no vuelves. No vuelves con los delitos. La verdad es que yo no sé hasta qué punto le va bien el counterpick de stage a Ruby, que ha sido elección suya irse a Galos. Y al ser el escenario tan grande, también le está dando espacio para campear y para moverse a Djmon. Y también el tema de que sea tan grande y que haya tanto espacio para intentar hacer los scars, creo que le está sirviendo más a Djmon que a Ruby, ¿no? Sí, a ver, está jugando mucho también, lo he dicho, con las bombas, con las flechas. Y claro, los proyectiles que tienen los Belmonts, como la Cruz, por ejemplo, con cualquier golpe pequeñito ya se vuelve. Entonces, va a tener preferencia siempre de un link en ese aspecto. Pero por otra parte, sí que si le conecta bien a alguna, los FDs, tiene que jugar más, yo creo que a media distancia, que es lo que está haciendo ahora. Bueno, a media distancia, pillarle muy bien con ese tipo de ataques con el látigo, porque es que si no, como juega a corta distancia, tú link una, bueno, muchísima superioridad de frame data y el tema de proyectiles, vas a ir perdiendo los Belmonts. La verdad es que sí, y estamos viendo eso, como cuando está en media distancia, consigue encontrar aperturas en el neutral, consigue ir presionando con ese látigo y Djmon realmente no puede hacer nada, pero a la que se aleja un poco, se acerca un poco, se encuentra o proyectiles o espada, que es lo que está pasando en estos momentos, cuando está en desventaja Djmon a 130 y Rubik, que le está costando bastante encontrar alguna forma de matarle, alguna palanca, alguna de estas robaditas, porque cuando se queda afuera del escenario, la desventaja es totalmente para él. Otra vez, que lo enviaba afuera en estos momentos, esto puede ser bastante complicado, y se acaba para el jugador del Betis. Betis se va para la Loser's Bracket, una lástima, Djmon.